Música Solo digo ya que el cielo se mantiene despedida de mi dolor Música Vuelve, vuelve a quererme mi vida Música Vuelve, vuelve a quererme otra vez Quiereme, quiereme Vuelve, vuelve a quererme mi vida Quiereme, quiereme Vuelve, vuelve a quererme otra vez Música Vuelve, vuelve a quererme otra vez Se te fue la mano Y por ti lo siento Vuelve, vuelve a quererme otra vez El milito en Salvador Que se va sobre mi tierra El milito en Salvador El papaturro no se vende Es una fruta popular El papaturro no se vende Es una fruta popular Todos los al lado adentro A comerse papaturo Todos los al lado adentro A comerse papaturo Y que vive el salvador ¡Qué bonito!